Esto es Peroncho Deliveri, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. A seis años de la primera movilización con la consigna Ni Una Menos, hay múltiples convocatorias de organizaciones feministas en todo el país. ¡Nadie menos! ¡Nadie menos! ¿Qué Ni Una Menos? ¡Nadie menos! Pará, no es un reclamo por el fin de la violencia callejera. ¿Qué? ¿No les importa la cantidad de hombres que mueren en accidentes de tránsito, por ejemplo? No tiene nada que ver, Raúl, nada que ver. ¿Y los perros y los gatos que mueren por moquillo? ¿Nadie reclama por ellos? ¡Qué Ni Una Menos! En 2015, la primera convocatoria de Ni Una Menos fue a partir del femicidio de Kiara Paez, la adolescente de 16 años asesinada por su novio Manuel Mancilla en Rufino, Santa Fe. La Corte Suprema Provincial no resolvió aún la apelación de la condena que recibió el acusado hace tres años. Se están tomando su tiempo porque no es un tema urgente como si hay o no hay clases durante una semana de pandemia. Para la justicia argentina hay temas más urgentes por resolver, por supuesto, ¿no? ¿Bailando por un sueño sí o bailando por un sueño no? ¿Larry de Clay es esencial? ¿Si hay aqua dance, ¿va a tener cada uno su pileta? ¿Si hay baile del caño, ¿lo van a consultar a Nicolás? Momentito, señoras, ya vamos con su pedido. ¿Carna sí o carna no? ¿Hay retenciones a la carna? El gobierno lanzará el programa Acercar Derechos para Casos de Violencia de Género, de modo que la oposición está preparando sus argumentos para rechazarlo, obviamente. No es de Pfizer. ¿Acercar derechos? ¿Y la gente que vive lejos? ¿Derechos? O sea, de derecha. ¿El gobierno está hablando de Córdoba? No nos falta el respeto a los cordobeses, presidente. El programa se lanza mañana para dar respuestas integrales y herramientas a mujeres y a la comunidad LGBTIQ+. ¿Y Pfizer? ¿No le dan respuesta a Pfizer? ¿Están discriminando a Pfizer? El objetivo del programa es dar respuestas integrales a las necesidades de las mujeres y LGBTIQ+, que se encuentran en situación de violencia por motivos de género. Y, por supuesto, ya generó las críticas de los seguidores de Agustín Laje, que creen que en Argentina cada 35 horas una mujer es asesinada, como parte de un complot mundial de la ideología de género, el comunismo, el 5G, George Soros, la vacuna rusa, tres mazones, un reptiliano converso, Pepe Mujica, Michelle Foucault, cuatro mandero nigeriano y, por supuesto, los taxistas unidos y organizados que se estacionaron al frente de la casa de Patricia Bullrich. Acercar derechos es una política de cercanía que buscará fortalecer el sistema de justicia con una perspectiva interseccional e intercultural. En plena pandemia, mira cuáles son las prioridades de este gobierno genocida. ¿Pero cuál es el problema de que esto sea una prioridad? Que no hay vacunas. Hay 20 millones de vacunas. Pero no son de Pfizer. Son mejores que la de Pfizer. Pero no hay camas. En un año se multiplicó por 10 el número de camas en Argentina. Ah, sí, ¿y entonces por qué dicen que está todo colapsado? Porque no alcanzan los recursos humanos, no hay más médicos, no alcanzan los médicos. Gobierno genocida, hagan médicos. Entre los objetivos de este programa se encuentran el acompañamiento psicosocial y el asesoramiento legal para facilitar la comprensión de los procesos judiciales. Ya hay filas de Raúles diciendo que ellos tampoco entienden el funcionamiento de la justicia y el gobierno no hace nada. No, Raúl, no, no, no. Que no entiendas el funcionamiento de la justicia no es excusa para que no paguen la cuota alimentaria. La idea es generar espacios con agentes del Estado que ayuden a realizar presentaciones en expedientes en trámite, a mitigar el impacto de las violencias en los ámbitos sociales y emocionales, a facilitar el acceso a las distintas iniciativas del Estado y que acompañen en la realización de diversos trámites y gestiones. Porque la enorme mayoría de las veces, los chabones, somos como las compañías disqueras de folclore argentino. Lo mejor que nos puede pasar es la soledad. La soledad de las mujeres. Josefina Kellinay, la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, le contó a Carla Pellizac en el destape que este programa viene a dar respuesta a una demanda histórica. Tener mayor territorialidad por parte de un ministerio que se creó hace un año y medio. Ahora la oposición está analizando si se opone el programa porque hay pandemia y el gobierno no debería hacer nada de esto o porque hace un año y medio que el gobierno no hacía nada de esto o porque hace un año y medio que hay pandemia y esto no resuelve la llegada de la vacuna Pfizer. Alguna de las tres va a salir. El programa integrará 80 equipos a nivel federal pero se lanzará mañana con 25 funcionando sumados a coordinadoras provinciales. La idea es que el Estado comience a hacer lo contrario de Patricia Bullrich cuando le preguntan algo fuera del guión. O sea, que comience a dar respuestas. Un dato interesante de Acercar Derechos es que el trabajo se diagrama y se ejecuta en equipos que articulan entre los distintos niveles del Estado porque, dicen las funcionarias, nunca la salida de una situación de violencia de género es individual. Siempre es colectiva. Esto es hacer política de Estado con una bandera de la calle. De la calle cuando podíamos salir a la calle, nosotres. No de la calle cuando los que se manifiestan piden que no haya imanes en las vacunas. Y ojo que ahí viene un macrista cordobés a oponerse. Esa ley no es inclusiva, ¿no? Yo la estuve leyendo. Ahí los derechos le van a acercar todo a los derechos. Y los izquierdos nadie le va a acercar nada. Y la tienda para zurdo de Flanders la van a dejar solo. No va a tener un subsidio. O sea, la ley está escrita en braille. Braillando por un sueño. ¿Qué pasó? ¿No olvidamos el tema anterior? No entiendo. Y la enana feudal debería ser personas de estatura no hegemónica. Feudales y si es feudal. No es del pasado también porque no se acabó el feudalismo. Sergio Massa convocará a todos los laboratorios con acuerdos con la Argentina para proveer de vacunas contra el coronavirus con el objetivo de que informen sobre la distribución de dosis. Juntos por el cambio se opone porque si el Congreso se ocupa de esto se quedan sin trabajo los Leuco, Luis Majul, Novaresio, Pablo Rossi. Es un atentado al empleo de los argentinos. La resolución será bajo apercibimiento de ley para el próximo martes en las comisiones de salud y legislación general de diputados. Bajo apercibimiento de ley. Como cuando tuve que ir a explicar por qué salí del baile y me he en la vereda de cadena 3. Son cosas que uno hace. Deberán enviar representantes las farmacéuticas AstraZeneca, Sinopharm, el Instituto Gamaleya, el Fondo COVAX y Pfizer. Juntos por el cambio, ahora fuera de broma, acompañará el planteo. Sergio Massa es usted diabólico. El Senado convirtió en ley por amplia mayoría la reforma del impuesto a las ganancias para empresas con 36 votos a favor y 26 en contra. Adivinar cuál es la fuerza política que hizo campaña con esta medida en 2015, gobernó durante cuatro años sin implementarla y ahora votó en contra, es más fácil que hacer un bizcochuelo de cajita. ¿No? O sea, más fácil que reconocer la diferencia entre la provincia de Córdoba y la avenida Córdoba. Ah, no, esa no, no. No es tan fácil eso. Por unanimidad y sin debate, el Senado aprobó también ayer el proyecto del gobierno para prorrogar un mes las PASO, del 8 de agosto al 12 de septiembre. Juntos por el cambio, estuvo de acuerdo, porque eso le da un mes más para preparar operaciones contra el gobierno tipo, las Pfizer no llegan porque Máximo no quiere, o Fabiola se llama Fabiola en honor a Pfizer, la hipocresía, o Dylan se comió tres millones de vacunas. Las legislativas generales se pasan del 24 de octubre al 14 de noviembre, lo cual emociona particularmente a Viviana Canoza porque son elecciones de escorpio. El Instituto Gamaleya de Moscú aprobó las pruebas de control de calidad de los componentes de la Sputnik Vida, que se fabricará en Argentina. Vacuna Argentina. Sí, señores, ya tenemos los imanes de Néstor y Cristina para que se peguen en el pecho también. Vacuna Argentina. La del Diego, la del Diegote, papá. Milagro Sala ya lleva 1965 días privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a los presos políticos en Argentina. No es presa política, está presa por chorra. Ah, sí, ¿qué robó? Y plata. ¿Pero qué plata robó? La de... la de... la de... la de... la de coso. No tenés la menor idea de por qué está presa, ¿no? Sí, 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 por lo de Nisman, está presa porque mataron a Nisman, porque Nisman tenía sobre las cartas a la mesa. Primero, que el gobierno no tomaba medidas. Después, que el gobierno tomaba demasiadas medidas. Después, que las medidas no hacían falta, hacían falta vacunas. Después, que las vacunas no eran vacunas, eran veneno. Después, que el veneno no era suficiente. Después, que se robaban el veneno. Después, que no, que no era veneno, pero no había vacunas. Después, que eran muchas vacunas, pero ninguna era Pfizer. Después, que había vacunas, pero el gobierno estaba vacunando lento. Ahora, el gobierno vacuna rápido, pero porque llegan las elecciones. Porque es increíble el peronismo, ¿no? Somos hermosos, ¿no? El peronismo es, somos así. Nos la pasamos haciendo cosas para que la gente esté mejor, solamente para ganar elecciones, para poder gobernar y hacer que la gente esté mejor, para que nos vote y ganemos las elecciones, para... así. Partió ayer un nuevo vuelo rumbo a Moscú para traer a la Argentina 800.000 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V. Antes del fin de semana, partirá otro vuelo por 100.000 vacunas del componente 1 y 400.000 del componente 2. Además, el lunes llegarán 900.000 vacunas de AstraZeneca desde los Estados Unidos y se sumaría otro lote de 811.000 que forman parte de la producción realizada en conjunto entre Argentina y México. De este modo, Argentina superará los 20 millones de dosis. 20 millones de dosis. Pero no de Pfizer, pero para ganar las elecciones, ¿no más? Pero para salvar vidas de peronistas, ¿no más? Diputados de Juntos por el Cambio se sumaron al lobby a favor del laboratorio Pfizer impulsando en los tribunales de Comodoro Pi una investigación para determinar si el gobierno argentino lo discriminó a la hora de comprar vacunas contra el COVID-19. Son increíbles. Van a Comodoro Pi, que para ellos es como ir a casa. O sea, para Juntos por el Cambio, Comodoro Pi es como para mí ir al baño. Porque en general, cuando voy, voy a cagar. Entre los denunciantes figuran Waldo Wolf, Fernando Iglesias y Jorge Enríquez. Sí, entre los tres tenés gorila como para filmar el planeta de los simios 5. Los tres son el exacto opuesto de la idea de campo intelectual. Por lo de intelectual, por supuesto. Pero también porque la idea de un campo intelectual en general se orienta hacia la afirmación de la vida y la emancipación. O sea, todo lo contrario de Waldo Wolf y Fernando Iglesias. Por cierto, Fernando Iglesias fue a Comodoro Pi sin la novia inflable. Se ve que la relación todavía no avanzó como para que la presenten familia. La gente se enferma de neumonía, pero no los tratan por la neumonía. Los tratan de la COVID que no existe. Por eso se están muriendo. Eso dijo una profesora docente de formación ética y ciudadana en una escuela secundaria de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, que además fue candidata. ¿Adiviná por qué partido? Son increíbles. El pro me hace acordar a mi perro. No tengo otro perro, no tengo otras mascotas. Así que, si salgo al patio y veo una cagada, es de mi perro. En la Argentina pasa lo mismo con el pro. Si hay una cagada, es del pro. No falla. Rosa Razuri es abogada, excandidata del pro y militante de Juan Gómez Centurión. Niega la pandemia sobre la base de una vasta formación científica. Sí, tiene un hermano médico. La docente lo dijo en una clase por Zoom. Algunas madres intervinieron. Una madre le dijo que recientemente había fallecido su propia madre por COVID. Y la docente le dijo, no se mueren de ningún COVID porque no existe, se mueren de neumonía. Es increíble. No se había visto semejante nivel de negacionismo e ignorancia desde la emisión de ayer del programa de Viviana Canosa. Y el aplauso de hoy es para Carla Bisotti, que se hartó de los hartantes. Pero lamentablemente el daño está hecho porque quien lo escuchó ayer, quien se enojó ayer, por ahí no escucha esto. Entonces el problema es ese. El problema es seguir sumando angustia y enojo cuando es absolutamente falso que Argentina haya rechazado una vacuna, que Argentina no quiera comprar Pfizer o que Argentina no esté trabajando para comprar la vacuna de Pfizer. Así que nosotros, esto está cerradísimo, no hay ninguna duda, pero por eso digo, no nos van a correr un centímetro de nuestro trabajo y vamos a aclarar y desmentir todas las cosas que sean necesarias. Esta sección es de Construcción Colectiva del Chiste. Próximos enojos de la diputada cordobesa Soher El Zucaria. Puesto número 1. Dice Cristian Torres. La diputada Soher El Zucaria se enojará con Cristina por hacer publicidad a Rapa Nui y no al Chori del Dante, en una clara demostración de discriminación hacia el pueblo cordobés. Ay, el Chori del Dante. Es una declaración de amor. Invitar a alguien al Chori del Dante es decirle, quiero ser tu novio, ¿no? No es como el Chori de atrás del peaje del aeropuerto que es para comer después culiar. Es otra cosa. Puesto número 2. Dice Carlos Perna. La diputada Zucaria se enojará de que el 20 de junio se festeje a Belgrano y no se haga la más mínima mención de otros clubes como Talleres e Instituto. Hermoso. Puesto número 3. Esteban Montorafano dice Enojo de Zucaria. Estoy en contra de Australia e Inglaterra porque gobierna la izquierda y por eso manejan en sentido opuesto. Muy bueno. Igual, nada supera a la propia Zucaria, ¿no? La realidad no supera. La consigna para mañana, atención, es ¿cómo saber que el tachero es kirchnerista? Por ejemplo, aprovecha la avenida Córdoba y dice En Córdoba son todos fachos. Bueno, esperamos tus respuestas. Mañana salen en el Peroncho Delivery. Nosotros nos estamos yendo ya. ¿Sí nos estamos yendo? Bueno, cambia la cortina. Peroncho Delivery es una respuesta humilde del ascenso, pero no por eso menos popular al hecho comprobado de que históricamente los medios gráficos, radiales, televisivos y digitales fueron, son y serán opositores al peronismo. Desde los de proyección nacional ligados al viejo patriciado como La Nación hasta sus versiones más lamebotas de alcance provincial como La Gaceta en Tucumán, La Voz del Interior en Córdoba, El Día en La Plata, Los Andes en Mendoza, El Tribuno en Salta, La Capital en Rosario. Y podemos ahí, ¿no? ¿Sigo? A diferencia de esos medios que son al sobre, Peroncho Delivery es a la gorra. Si podés darnos una mano para ayudarnos a hacer esto todos los días, a que podamos mantener y mejorar esta producción cotidiana de sentidos peronistas, entra a peroncho.ar. Este es el noticiero de la murga popular, de la negrada, de lo grasa, de lo descamisado. Te pedimos que entres a peroncho.ar y te sumes a nuestra comunidad organizada de suscriptores que hagas ese paso de la masa al pueblo que significa formar parte de un colectivo que, como dijo Néstor, se atreve, piensa, discute todos los temas posibles de nuestro tiempo. La suscripción mensual a peroncho.ar es el sustento, el sostén principal de Peroncho Delivery. Como la doctrina peronista, es el sostén de la unidad básica. Como un Estado que promueve la transformación a través de la lucha y no se limita a los roles usuales del Estado liberal, es el sostén de nuestra ideología anti-statu quo. Y como un corpiño, es el sostén de una teta. A la tristeza y negatividad de TN, le oponemos la alegría de sabernos parte de un proceso colectivo que no es solo una concepción del movimiento, sino también una acción. Porque Perón demostró que no hay pensamiento sin acción. A diferencia de Macri que demostró que no hay pensamiento. Punto. Tampoco acción. Punto. Para nosotros, además, la acción está siempre por sobre la concepción. Y esa acción ahora es la suscripción. La suscripción a peroncho.ar es la unidad de concepción subsumida, espiritual, intelectual y afectivamente en una unidad de acción. Porque solamente así es posible vencer en los grandes movimientos colectivos, carajo. Además, nos ayudas bocha a pagar el monotributo, que vino con aumento como si fuera un litro de nafta. ¿Qué le pasó? Entrando a peroncho.ar también podés hacer un aporte puntual. Y si no querés entrar a peroncho.ar, podés leer el código cuarente que tengo acá y hacer un aporte por esta vía. Y si no te gusta Mercado Pago, pues está la opción de hacer una transferencia directa al alias de CBU que tenemos acá, que es más lindo que encontrar pareja en el bondi en el que va una marcha. Cristina.Belse. Es mucho más que un alias de CBU. Es la manifestación, en código bancario, del rayo cristinizador capaz de iluminarte de inmensidad con las emanaciones fulgurantes del único conjunto de ideas políticas en la historia argentina que ha puesto en el centro de la escena al pueblo con el objetivo de hacerlo feliz. De la única doctrina que ha demostrado además ser capaz de producir y garantizar esa felicidad gracias a su fe en la cultura a la que consideramos cimiento fundamental de la alegría popular. Porque esa es la significación espiritual decisiva del justicialismo. Que seamos todos, todas, todes más felices y me recalente. Si estás viendo este noticiero en otro país y te sentís como Perón en el exilio, mandate un eurochoripán vía Paypal en la gorra internacional que podés encontrar en peroncho.ar. Muchas gracias a quienes nos ayudan a hacer esto todos los días, mejor dicho, grasas totales. Y así termina el Peroncho Delivery de hoy. Volvemos mañana, siempre volvemos. Mejores, porque somos peronistas. Dale me gusta, comentá, compartí, estimulé el algoritmo. Apenas aparezca el video, dale un like ahí furioso, que eso nos ayuda muchísimo. Además, si le das like al toque, estás siendo especialmente precursor y estimulante, como el pensamiento de Perón para la filosofía política peronista. Cuídate, no le de motivo de festejo a los leucos. Nos encontramos mañana. Soy Emanuel Rodríguez, Peroncho. Rodríguez por parte de mis hijes, Peroncho por parte de Juan, Eva, Néstor y Cristina. Graciosos y valientes, siempre.